Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Zacatecas, maestros de la CENTE, se quejan de la retención indebida de salarios que ya suman, dicen ellos, varios meses. Casi un año de sueldo retiene indebidamente el gobierno de Zacatecas, acusaron maestros de la sección 34 del CENTE. Hemos recibido de algunos de nuestros compañeros solicitando nuestra intervención para buscar alguna alternativa. ¿Por qué? Porque hay algunos problemas de pago que datan desde agosto del 2014. Un grito desesperado de los maestros pidiendo la intervención de su sindicato, orilló a que la dirigencia magisterial se sumara a las demandas por desfalco de la sección 58 en contra del gobierno. Imaginen ustedes por favor la angustia, la desesperación, la impotencia y demás sentimientos que se pudieran acumular ante un escenario de que se tuviera un adeudo desde el año 2014. A diferencia de la sección 58 que acusa la Secretaría de Finanzas de retenciones indebidas, la sección 34 hace lo propio, pero con la Secretaría de Educación. Hay quienes les deben solo una quincena, hay quienes les deben la parte proporcional del aguinaldo, pero el denominador común es que todos esos trámites, toda esa falta de pagos está generado por una de las áreas de la Secretaría y me refiero específicamente al área de recursos humanos y a la coordinación administrativa. Hasta el momento los docentes han optado por las manifestaciones sin parar clases. De no obtener respuesta pudieran radicalizar las protestas en contra del gobierno. Informo desde Zacatecas, Omar Hernández.